Ángel Por eso te pido que llugues mi llanto, que el quererte tanto es mi padecer, por volverte a ver, mi papito santo. Tantos insabores me roban la calma, si mi triste alma permite que llore, Dios de mis sabores tuve en mi quebranto, y no sabes cuanto yo sufro por ti, te vengas de mi canto santo. Dormir en tus brazos sería mi placer, y entregar mi ser todo en tus regazos, mis últimos pasos serían entre tanto, de escorrer el manto que oculta tu amor, este es mi dolor, cariño santo. Después que me quieras con el corazón, será mi pasión, y tuya hasta que muera. Si me desesperas ya que me adelanto, al decirte santo, ángel de mis sueños, ser tuya es mi empeño, cariño santo.